...cautivo en la cueva del hermano Sol y esta vez parecía como que no había salvación posible porque el hermano Rabito ya había usado todo su truco contra el hermano Sol ¡Ahora sí se acabaron tus días, Radito! ¡No volverás a hacerme más trucos! ¡Ahora me toca a mí! ¡Súbete el nudo! ¡Qué bien te ves de corbata de etiqueta! ¡Eso es, te ves muy bien de corbata! ¿Verdad que se ve muy bien, Hermano Blas? ¡Sí! ¡Yo nunca había visto un conejo de corbata de moño! ¡Se arregló bien para la cena, eh! ¡Sí, para la cena! ¡Eso es! ¡Se vistió de corbata para la cena! ¡Para nuestra cena! ¡Porque hoy vamos a cenar conejos asados! ¡A fuego, Lerito! ¡Chispas! ¡Qué frescura! ¡Para nuestra cena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, qué bien vos tienes! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Parece que no me has entendido. Dije que te vamos a cenar a Chao a fuego lento. ¡Eh! A ver, ríete ahora. ¡Ah! Hoy fui a visitar a mi buen humor y cada vez que voy a visitarlo no aguanto nada. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿qué es...? ¿Me hablabas? ¿Qué clase de lugar es ese? ¡Ah! Es un lugarcito que nomás no conozco. ¡No hagas caso, hermano Blas! No hay lugar del buen humor, es otro de sus... ¿Dónde vive el buen humor, eh? ¿Cómo puedo enseñarte dónde si estoy aquí amarrado? Ah, sí. Soy que estoy... ¡No, Alex! No, no te pese, hijo. Es un hijo de joven, yo no voy a estar pa' mi cena mía. A fuego lento y tú no te metas... ¡No de eso! Yo quiero ir para reírme. ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy de buen humor a visitar la risa, voy. ¡Ja, ja, 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 ja! Todo el mundo tiene algún lugar donde su risa puede hallar. ¡Qué es lo que nos parece sufrir! Ya muy feliz podrá vivir. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y alguien que quieras regalas... traes que hacer hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ya basta de comer, yo no aguanto más! ¡Ese lugar no existe! ¡Ese es otro de sus trucos! ¡Imbécil, que no ves que te está tomando el pelo! ¿A mí? ¡Claro que a ti! Ese lugar de juego morno existe Claro que no Vamos, déjame que lo dices Esperen, esperen, allí está Allí es donde está la risa ¿A dónde? Entra por ahí Cuidado, no vayas Yo primero Epa, aquí no hay nada más que haber Ahora sí te la pegó De cara de nuevo te traes De imbécil y de estúpido y de tonto Te calló como... Ven acá Tú dijiste que me iba a reír Y yo lo meto en el centro Y yo lo meto en el centro Y yo lo meto en el centro Y aquí no vive tu risa Aquí vive la mía Por eso yo sí me estoy riendo Y yo lo meto en el centro